... Recitamos el Sutra del Corazón. Está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también en el aria Valokitesvara, el bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía a los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, preguntó al aria Valokitesvara, el bodhisattva Mahasatva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el aria Valokitesvara, el bodhisattva Mahasatva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así, trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los budas, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, tayata om kate kate paragate parasangate bodhishoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Y hoy todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y la asamblea de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que desaparezca, que sea pasible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga al usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Aka Samara Sashadara Samara Amém. Amén. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Vamos a hacer el mandala largo, que es en la 97. Amén. 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 ¡Sanje! 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 Bueno, dice Geshe-la que antes que nada pues a todos los que están aquí les quiere dar la bienvenida y pues muchísimas... Bueno, quiere darle la bienvenida, un hola, que es la primera vez que da enseñanzas en España. Y dice Geshe-la hace mucho calor y normalmente pues tiene que llevar lo que es el chogu, el manto ese color a safrán. Pero dice, discúlpeme, hace mucho calor y me lo voy a dejar un poco en las piernas. Bueno, el texto que vamos a ver es un texto de adiestramiento mental, del vehículo Mahayana, del vehículo superior. Y eso hace que este texto de adiestramiento mental sea algo elevado. es con un significado muy, muy grande. Que si hay gente de las que estén aquí que sean tal vez nuevas en el budismo de antemano, les digo que va a haber partes que a lo mejor sean un poco complicado de comprender. Para aquellos que ya son más bien antiguos estudiantes, y que me imagino que ya habréis escuchado muchas enseñanzas, pues este tema no puede entrar con más facilidad. Pero aquellos que son nuevos, pues que sepáis que va a haber puntos que tal vez sean difíciles de asimilar. Y, pero Giesela nos va a tratar de dar la esencia de este texto, los puntos esenciales, comenzando con una pequeña introducción. Gracias por ver el libro. ¡Güey! ¡Güey! Así que estábamos a leer. Estamos en la extranjera. ¡Güey! Un vistazo a la gente, un vistazo a las relaciones de las personas, y una de las personas que no convierte tanto al tema. ¡Güey! ¡Güey! Un vistazo a la gente que no quiero ir a la gente, que le gusta mucho bromear pero es porque antes que comenzar directamente con el texto hay que hacer una introducción la introducción es porque este texto es 100% mahayana del vehículo mahayana es decir del adiestramiento superior si me imagino que ustedes ya habrán escuchado en varias ocasiones el texto de lamblin entonces sabrán que para llegar al adiestramiento de la persona de capacidad superior primero tiene que estudiar y conocer y adiestrarse en el en la persona de capacidad media y para conocer y adiestrarse en la persona de capacidad media uno previamente estudió y se adiestró en lo que es la persona de capacidad inferior entonces para para poder entender este texto uno tiene que haber se tiene que ver o haber estudiado y adiestrado en lo que es la persona de capacidad inferior y media antes de entrar a la persona con capacidad superior porque si uno comienza directamente sin este preámbulo en el adiestramiento de la persona de capacidad superior pues se corre el riesgo de caerse así que como veréis primero hay que ver lo que es ese camino compartido con el adiestramiento de la persona de capacidad media e inferior entonces primero hay que reconocer este precioso renacimiento humano después reflexionar en la impermanencia y muerte reflexionar en la ley de causa y efecto y en la toma de refugio así que primero comenzamos con precioso renacimiento humano pero va a ser una presentación muy abreviada hablando del precioso renacimiento humano si uno realmente lo analiza con profundidad se dará cuenta que no es fácil no es un tema tan fácil no es fácil No es un tema fácil porque cuando se habla del precioso renacimiento humano se dice que es precioso porque obtener este cuerpo humano es algo muy difícil de alcanzar. Es muy, muy difícil de encontrarse con este renacimiento humano. Y hay personas que simplemente esta pequeña parte de decir que es difícil alcanzar un cuerpo humano no les puede entrar por los oídos, les cuesta trabajo creerlo. Y hay una historia de, en una ocasión, un gran lama tibetano estaba hablando precisamente de este tema del precioso renacimiento humano. Y una de las personas que estaba ahí escuchando a este lama dijo pensaba dentro de sí, se ve que este lama tibetano nunca ha ido a China porque en China está lleno de personas y yo no creo realmente que sea tan, tan difícil encontrarse con un cuerpo humano si hay una gran población de humanos, por lo menos en China. Y seguramente que estos mismos pensamientos también pueden ocurrirse en nosotros. Así que nosotros también podemos llegar a pensar, uy, si hay una gran población de seres humanos, somos muchísimos, en el mundo somos muchos, ¿cómo es que es tan difícil entonces tener un cuerpo humano? Algunos van a decir, pero sí es muy fácil. Simplemente hay que casarse, juntarse, chico o chica, ahí hacen sus cosas, sale un niño, así que tan difícil, tan difícil no es. Para que vean cómo el primer punto que es el precioso renacimiento humano y cuando te hablan de que es precioso renacimiento humano porque es muy difícil de encontrarte con este renacimiento humano, simplemente ese punto ya cuesta trabajo realmente aceptarlo o entenderlo. Por eso cuando uno esté meditando y esté meditando en el precioso renacimiento humano, no les recomiendo que empiecen a pensar en toda la gran población de seres humanos que hay en el mundo. Dice Geshe-la, dice, porque si uno se pone a pensar y empieza a pensar en toda la gente que existe en el mundo, empieza uno a decir, no, no, no es imposible, son muchos humanos, muchos, muchos, y eso disturba la meditación. Dice Geshe-la, dice, pero ¿cómo hay que meditar entonces? Entonces, cuando uno tiene la mente, hay una gran población de seres humanos, ¿vale? Somos muchos humanos, pero dentro de todos esos humanos, realmente hay el primer pensamiento que se les ocurre, el deseo que tengan en su mente en ese momento se cumple de acuerdo a los deseos de su mente, sabemos que eso es muy difícil, ¿qué sucede? Es como en el mundo hay muchos bancos y en los bancos hay dinero, pero pensar en todo ese dinero que existe en el banco y nosotros sin nada, creo que eso no nos ayudaría. Es como en el mundo hay muchos humanos. humanos en el mundo. Vale. Pero compáralos con la cantidad de animales e insectos que existen en el mundo. Te darás cuenta que solo por número los seres humanos son inferiores. Y dentro de ese número inferior que son los seres humanos, ¿cuántos dentro de los humanos ya cuántas personas están con enfermedades muy graves, con incapacidad mental? Y con otros diferentes tipos de incapacidades, que por eso podemos decir que ser ser humano no significa tener un precioso renacimiento humano. Sí. 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 Para tener un cuerpo humano, para empezar, renacer como humano es porque, por la fuerza de esa relación causa y efecto. Incluso lo podemos ver también con los fenómenos externos. Vemos cómo hay un resultado porque hubo una causa. Si no hay esa causa, no va a haber ese resultado. Lo puedes ver claramente con los frutos. Por ejemplo, la naranja. Si sale una naranja es porque la semilla, la causa, la semilla era de naranja y por eso da el fruto de naranja. Como si la semilla hubiera sido de manzana, pues da el fruto de manzana. Es decir, cada causa trae su propio resultado. Entonces, el fruto de naranja, el mismo tipo de naranja se rechició. Pero los fruto de naranja se rechició. Porque lo que llamamos precioso renacimiento humano es un renacimiento humano de libertades y dones. Cuando hablamos de libertades, bueno, de hecho en tibetano para decir precioso renacimiento humano dicen que tel viene de libertades, de estar como relajado, de estar libre. Por ejemplo, si es una persona muy ocupada, que no tiene tiempo, esa persona no es libre, no tiene esa libertad, ese estado relajado, libre para llevar a cabo o para escuchar enseñanzas. Y cuando hablamos de los dones que vienen de Yorua, esos dones se refieren a tener las condiciones favorables para llevar a cabo la práctica del Dharma. Y también sabemos por experiencia que no todos los seres humanos tienen las condiciones necesarias o favorables para practicar el Dharma. Gracias. 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 Además, renacer como humano, algunas personas pueden tener confusión porque pueden llegar a pensar que no hay vidas anteriores, que si uno renace como humano es porque le tocó renacer así, pero no creen ni piensan que pueda existir vidas anteriores que dé lugar a esta vida, no les puede entrar en la cabeza eso y eso es básico porque si, es básico de creer porque si uno no cree en las vidas anteriores entonces no puede realmente profundizar en el budismo ni entender con profundidad lo que el budismo aporta. Gracias. 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 La madre lo que aporta es la carne, la piel, etc. Es decir, el cuerpo proviene de esa unión de padre y madre. la mente, nosotros creemos totalmente que existe una mente. Pero también es verdad que hay quienes no aceptan la existencia de la mente. Esa es otra cosa. Ellos dicen que no hay mente, que realmente lo que hay es cerebro y que lo que nos hace actuar es el cerebro. No aceptan la mente. No sé nada. No sé nada. No está formando la mente natural. No están diferentes, porque se han convertido igualmente, los cuales tienen algo Erfahrung, no lograr el público y muchísimo tiempo es encontrarlo para serothsidazeada, укas a un poquito, y no es como hacer eso. Pero, lo que sucede es que la mente no se puede ver con su Mashup, los ojos no se no se ve y por eso muchos puedan llegar a pensar que no existe y es que la mente no es forma al no se forma no se puede percibir con los ojos la mente es conciencia y existe esa mente lo sabemos porque somos capaces de pensar de analizar de reflexionar tenemos esta capacidad de de pensar y eso es signo de que la mente existe porque si no existiera la mente como es el caso de una persona que ha fallecido ahí está el cerebro pero ya no piensa ya no siente ya no reflexiona porque porque habrá cerebro pero ya no en el caso bueno entonces hablamos de que el humano está formado por cuerpo y mente el cuerpo proviene de la unión de nuestro padre y nuestra madre la mente entonces de dónde proviene algunos pueden decir bueno la mente de del hijo proviene del padre el papá le ha dado su mente o la mamá le ha dado la mente o algunos pueden decir no la mente del papá y la mamá se mezclan y han dado lugar a una nueva mente eso es imposible eso es imposible de hacer la muerte de la muerte de la muerte de los que los que te hacen de si llena de que el niño no se van a dar a un lugar a la muerte de los que los que más se van a dar a la muerte de los que más se van a dar a su madre su madre y que lo dije en dónde los que más nos danza que en su campaigns lo comentamos de shocked y que en suibo reto este momento los que se van a dar a un lugar a una nueva mente ¿Y cómo nos damos cuenta de que la mente no puede provenir de nuestros padres? Pues porque vemos casos en los cuales los padres son personas con una mente muy bondadosa, muy buenos, muy buenos. Entonces, si los padres son los que dan la mente a los hijos, el hijo le tiene que salir siempre muy, muy bueno. Si los padres son con una mente muy bondadosa, el hijo tiene que salir con una mente muy bondadosa. Pero sabemos que eso no siempre sucede. Hay veces en los cuales los padres son muy buenos y les salen unos hijos muy, muy malos, con una mente muy maliciosa, muy dañina. Y hay también el caso contrario. Padres que son con una mentalidad muy mala, muy negativa, maliciosa, y sin embargo sale el hijo buenísimo, buenísima persona, con muy buen corazón. Quiere decir que a veces sucede lo opuesto. Los padres tienen un tipo de mente y el hijo tiene otro tipo de mente completamente opuesto. Entonces, es imposible que la mente del hijo provenga de la mente de los padres. Ahora, también si proviniera de los padres la mente, entonces cuando los padres tienen tres, cuatro hijos, ¿por qué cada hijo tiene una forma de pensar, una mente completamente diferente? Sí, sí. También vemos casos de niños que nacen con una inteligencia increíble, muy buena, muy alta, o a veces que tienen habilidades como, por ejemplo, son muy hábiles para hacer dibujos que ni siquiera han recibido instrucciones de un maestro, que nadie les ha enseñado a hacerlos, pero tienen una habilidad innata. O niños que no les gusta matar bichitos, niños que no les gusta la carne. Pero también tenemos otros que son niños que no quieren escuchar a sus padres, no obedecen a los padres, que les gusta estar pisando todos los bichitos que encuentran, les gusta robar. A veces la madre no le enseña, pero luego sale con cositas en la mano, está robando. Así que significa que esto es un signo de que hubo una vida previa, y en esa vida previa hubo una conciencia, y esa conciencia de acuerdo a cómo se va comportando va dejando huellas, y estas huellas ahora en esta vida se van manifestando como niños, o que son muy buenos, o niños que sin que nadie les enseñe, les gusta robar, etc. ¿Qué es lo que se va a hacer? El otro banco, el otro banco, el otro banco, los coches a los demás, es lo que se va a hacer, y lo que se va a hacer, y lo que se va a hacer es de nuevo, no les wiebes para quien lo desalga, o que no les pizzas, y lo que se va a hacer, y si va a hacer, si lo harían, y si lo harían, se va a hacer, Sí. Así que también vemos como los padres pueden tener, supongamos, hijos, pero no todo lo que viven los hijos es consecuencia de producto de sus padres. Por ejemplo, vemos a padres que tienen dos hijos, uno de ellos tiene muchos méritos, es decir, en la vida anterior acumuló mucha virtud y tiene muchos méritos y por eso en esta vida le van muy bien las cosas, estudia, tiene un buen trabajo, tiene éxito en su trabajo, le va muy bien. El otro hijo que recibió la misma educación, las mismas oportunidades como en la vida anterior, pues no tuvo, no creó mucha virtud, pues entonces no tiene muchos méritos y por eso no encuentra trabajo, siempre está envuelto en problemas, está más bien perdido, etc. Hay una gran diferencia, los padres le dieron las mismas oportunidades, pero es que cada hijo también lleva lo que ha cultivado en sus vidas anteriores. Eso es signo también de que existen vidas anteriores, de que en las vidas anteriores uno acumula diferente tipo de acciones y ese tipo de acciones va a traer como consecuencia lo que estamos viviendo en esta vida, si nos va bien o si nos va mal. Así que es para darnos cuenta que hay vidas anteriores y que hay una conciencia que va creando acciones, va creando acciones y que va dejando huellas en esa misma conciencia y que es la que continúa en esta vida. No podemos pensar que de algo físico se produzca una conciencia. Eso es imposible. Una conciencia es producto de algo que es similar a conciencia. Es como por ejemplo la semilla de cebada. La semilla de cebada va a dar cebada o la semilla de arroz va a dar arroz. Para que de arroz, la semilla tiene que ser de la misma naturaleza, de arroz, para que produzca arroz. Lo mismo sucede con la conciencia. Para que sea conciencia, su causa principal es conciencia también de algo físico, como una piedra, agua, no se puede producir una conciencia. Una conciencia no es física, por lo tanto no puede ser producto de algo físico. Pues si no, ya con las montañas, con las piedras, con los elementos externos se creerían conciencia, pero eso es imposible. Y eso lo ha dicho un gran maestro que es Dharmakirti, que dice, de algo que no es conciencia, no puede producir conciencia. Así que podemos decir que nuestro cuerpo proviene de esta vida. producto de nuestro papá y de nuestra mamá, pero la conciencia no es producto de nuestro padre y de nuestra madre. La conciencia viene de vidas anteriores, viene de algo atrás y no puede ser producto de algo físico, de nuestro padre y nuestra madre. La conciencia siempre es producto de conciencia. Pero si no pueden dar cuenta, no puede ser suficiente. El grupo de nuestros padres sonidos y hacen tapas por lo que las personas nos ayudan a buscar. Ya estamos diciendo que nuestro padre nuestro padre nuestro padre nos ayudan a buscar en vernos. Sin embargo esto es necesario que no nos ayudan a buscar en ti, que no nos ayudan a buscar. No nos ayudan a buscar en decirte, que no nos ayudan a buscar en ti, porque no nos ayudan a buscar en el viaje, No, no, no. Entonces, por ejemplo, el cuerpo, uno ahora con los avances tecnológicos se pueden hacer varias transformaciones al cuerpo. Si uno es de raza negra y se quiere poner más blanquito, es posible. Si uno es blanquito y se quiere poner más moreno, también es posible. Ya los científicos lo pueden hacer y eso es posible porque dentro de lo que es el cuerpo humano, si existe dentro del cuerpo humano esas sustancias blancas, por ejemplo, es un cuerpo moreno, pero existe una parte que puede ser de… que pueda… algunas partes del cuerpo que pueda ser blancas, que están mezcladas con el negro y el negro es el más fuerte y por eso se manifiesta como negro, pero hay algo dentro del que también tiene esa parte de piel blanca. Y entonces los científicos es potenciar más esa parte y eso hace que su aspecto pueda ser un poco más claro, ¿no? Negro, negro, más claro. Es posible. ¿Por qué? Porque dentro del propio cuerpo está la sustancia blanca que puede producir sustancia blanca. O si es moreno y si es blanco y quiere ponerse moreno, pues dentro del cuerpo hay esos elementos de moreno que por eso se pueden potenciar, los científicos los apartan, hacen cosas para potenciarlos más y así hacer un cuerpo con un aspecto más moreno. Es posible porque la sustancia que da al blanco o que da al negro está dentro del propio cuerpo y por eso lo pueden utilizar, pero con la mente no funciona así. La mente no es que los científicos con sus instrumentos, su tecnología puedan hacer de esa mente de un día para otro algo bueno, algo muy bondadoso. Si los científicos pudieran hacerlo utilizando sus instrumentos y los instrumentos externos, las sustancias externas, entonces diríamos que el budismo es una mentira. Pero es que es imposible. Los científicos no pueden hacer de una mente buena simplemente manipulando aspectos externos porque la mente es conciencia y por lo tanto solamente puede ser transformada por un trabajo de la propia conciencia. Cuando nosotros nos adiestramos, por ejemplo, ahora hablamos de adiestramiento mental, cuando nosotros en nuestra propia conciencia estamos tratando de trabajar hacia esa dirección, adiestrando nuestra mente, entonces sí podemos transformarla a buena. Pero de algo externo, sustancias externas, tratar de manipular esa conciencia es imposible. Lo que pueden hacer los científicos es, por ejemplo, ver la mente de una persona que es muy bondadosa, verle su mente, observar su mente, qué parte está más potenciada, menos potenciada, pero pretender que la mente, utilizando el cerebro, manipulando el cerebro, cambiar la mente de una persona y es cuando se empieza a reír, es imposible. Eso es, con el cerebro no se puede manipular la conciencia. Gracias. El cuerpo y la mente, entonces, hay una gran diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la mente, imaginémonos que la copa que tiene en la mesa, imaginémonos que la mente es el agua, el líquido, y la copa es el cerebro. Claro que hay una relación, están relacionadas, pero a lo mejor manipulando el cerebro, sería como manipular la copa y mueves la copa, ¿qué va a ser? Pues el cerebro, mueves la copa, entonces estás moviendo el cerebro, manipulando el cerebro, y la mente, ¿qué le pasa? Pues puede moverse, puede verse un poquito alterada. Por ejemplo, si mueves la copa, el agua se mueve, pero no son de la misma naturaleza. Entonces, claro que el cerebro crea ciertas condiciones externas, pero la mente, la mente, esa no se puede purificar por estar manipulando el cerebro. La mente no se puede hacer bondadosa por estar manipulando el cerebro, moviéndole cosas al cerebro, eso es imposible, eso es imposible. Entonces, la mente, la única forma de manipularla, de transformarla, de purificarla, es únicamente a través de la reflexión, a través de la meditación, a través del adiestramiento mental. Este texto se llama Lodjon, que habla de ese adiestrar la mente, y tiene un gran significado el título. ¿Qué es lo que se llama Lodjon? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, entonces no va a explicar cada uno de los puntos del precioso renacimiento humano, etc. Pero, de una forma muy abreviada, ya nos está hablando de ellos, ya nos habló de lo que es el precioso renacimiento humano, de que ese renacimiento de libertades y dones es muy difícil de encontrar, que existen vidas anteriores, también es en relación al tema de impermanencia y muerte, y nos ha dado también las pautas para reflexionar acerca de la ley de causa y efecto. ¿Qué es lo que se llama Lodjon? 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 Lodjon, la ley de causa. El tema de la ley de causa y efecto es muy, muy importante, muy importante. Si uno realmente quiere transformar su mente, quiere ser una persona más bondadosa, tiene que confiarse totalmente en la ley de causa y efecto. Y no es por medio de la manipulación del cerebro como uno se vuelve bueno o malo. Es realmente a través de nuestro propio trabajo, de nuestra propia mente. Y por eso el tema de ley de causa y efecto es muy importante, muy importante para la práctica. Y no es un tema que el Buda inventó. No fue, de hecho, no fue el primero en hablar de la ley de causa y efecto. Muchísimo antes de que apareciera el Buda, ya se hablaba de esta ley de causa y efecto. Así que no es algo nuevo ni único del budismo. Esto lo dice porque hay muchas personas que cuando piensan en el budismo, piensan, sí, sí, los budistas nos ponen una ley, nos ponen una ley, unas normas que es el karma o la ley de causa y efecto. Eso es budista, budista. Pues no, no es algo del budismo. No lo inventó el Buda, ni fue el primero en hablar de la ley de causa y efecto. Lo que sucede es que el Buda, con una mente completamente clara, conocedora de la realidad, vio, ve con mucha claridad esa relación causa y efecto. Y lo único que hace es explicarnos lo más claramente posible esa relación de causa y efecto. Sin embargo, únicamente un Buda es capaz de ver las sutilezas y la profundidad de la ley de causa y efecto. Incluso un bodhisattva de nivel superior es incapaz de ver las sutilezas de la ley de causa y efecto. La ley de causa de la ley de causa y efecto de la ley de causa y efecto. Dice, hablando del budismo, que es de lo que más sé, no es realmente que el budismo haya inventado algo nuevo, ni que haya inventado otra realidad. De hecho, simplemente podemos decir que el budismo es lo más natural posible. Es lo más natural, son las enseñanzas que nos enseñan la cosa tal cual es. Es decir, que si nos habla de vidas anteriores, no es que el budismo haya creado ese concepto, sino que eso existe, esa es la realidad. No es que el budismo haya creado el concepto del karma o el concepto de ley de causa y efecto, sino que eso es lo que está a nuestro alrededor, es algo natural. Para poner un ejemplo, el fuego, si tú metes la mano en el fuego, te vas a quemar. Entonces, si el buda dice, si metes la mano en el fuego, te vas a quemar. No es que el buda ha inventado el que se va a quemar la mano por meterla en el fuego. Es algo natural, el fuego, por su propia naturaleza, quema. Si metes la mano, te vas a quemar. O el agua, que es fría, no es que el buda inventó el agua fría, sino simplemente explica el agua fría, etcétera, y explica lo que es la naturaleza, lo que está a nuestro alrededor. Así que el buda no ha inventado nada. El budismo, podemos decir que es unas enseñanzas que nos muestran simplemente la realidad y que nos dice de forma muy clara, si tú actúas de una forma virtuosa, pues los resultados van a ser muy buenos. Si tú actúas de una forma negativa, los resultados de esa acción van a ser desagradables. Simplemente nos muestra la realidad. Sí, sí. Al igual que cuando en el budismo se hablan de las acciones negativas, las acciones negativas que se realizan con el cuerpo, con la palabra, con la mente. Es decir, en el budismo se habla de las 10 acciones negativas de no matar, no robar, no tener una conducta sexual incorrecta, no mentir, etcétera. Todas estas 10 acciones negativas que se enumeran en el budismo, no es que el buda las haya inventado. Ahora me voy a inventar 10 acciones negativas. De hecho, antes, antes de que el buda apareciera, ya se decía, matar es algo malo, robar es algo malo, ser infiel es algo malo, mentir es malo. No es que antes dijeran, robar es bueno, matar es bueno, y ahora llegó el buda y dice, no, no, ahora yo digo que eso es malo. Porque no es verdad. No es que el buda se haya inventado algo nuevo, no es que el buda esté contradiciendo algo, al contrario, nos está mostrando las acciones negativas de una forma más abreviada, más condensada, para que nosotros podamos entenderlas y evitarlas. Pero no es algo nuevo que se inventó el buda, es algo que está por la propia naturaleza de la realidad. Es como, por ejemplo, si alguien roba, pues ahí va la policía a capturarlo. Si alguien mata, pues también van persiguiendo a esa persona. Si un hombre o una mujer, pues es infiel, se porta mal, es decir, es infiel, entonces, pues también es algo que no se considera bueno, y por eso a veces se va a juicio, a abogados, etc. No es que el buda haya inventado esas reglas y diga, matar es malo, robar es malo, y por eso ahora todos nos regimos por esas leyes. No, es algo de la propia naturaleza, que se reconoce que robar, matar, etc., es algo negativo y por eso es perseguido. Y quien alguien cometa esa negatividad, pues tiene que, en el caso de la sociedad, pues va la policía a perseguirlo, a atrapar a esa persona, porque se considera una acción negativa. En el mundo, a nivel del mundo, se sabe que eso no es algo bueno. No, 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 no. Así que hablar de... Antes de entrar en el texto de adiestramiento mental, hay que conocer los puntos preliminares, que es el precioso renacimiento humano, del cual ya se habló, la ley de causa y efecto, la impermanencia y muerte, que de eso no hay mucho que hablar. Creo que todos estamos conscientes de que en algún momento todos nos vamos a morir. Eso ya lo sabemos. Entonces, una vez conociendo estos puntos preliminares, entonces ya se puede entrar al tema del vehículo superior, al Mahayana, porque para realmente ser capaces de comprenderlo, uno tiene que tener una mente muy estable, 100% segura, en la ley de causa y efecto, 100% convencida de las vidas anteriores, de que en realidad esa es nuestra naturaleza, no es que el Buda nos está poniendo cosas, nos está explicando cosas nuevas fuera de la realidad, sino simplemente nos expone la realidad tal cual es, nos la manifiesta de una manera más clara. Y nos está explicando cómo nosotros podemos ser felices y cómo podemos hacer que nuestra mente se convierta en una mente bondadosa y así conseguir la felicidad. No, 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 no. Y bueno, ahora hablamos de Mahayana, del vehículo superior, pero también hay que saber que hay un vehículo inferior que se llama Hinayana. En el Hinayana, o vehículo inferior, tienen una regla básica, que es no hacer daño a los demás. Si puedes beneficiarles, si puedes ayudarles, ayúdales, pero jamás, si no puedes ayudarles, por lo menos no le hagas daño, no hagas daño a los demás, sé una persona buena y no dañes a otros. Esa es una regla básica del Hinayana. En el Mahayana va más allá de esto, porque está pensando en todos los seres, está contemplando a la gran cantidad de seres y está convencido y se determina a trabajar por el beneficio de los seres. Y bueno, debemos de tener muy clara la diferencia entre los seres, entre el Hinayana y el Mahayana. En el Hinayana, el vehículo inferior, se trabaja principalmente pensando en uno mismo. Está enfocado y se adiestra pensando en uno mismo, buscando su propio beneficio. En el Mahayana, la visión es que considerar a los demás mucho más importantes que a ti mismo, estimar más a los demás que a uno mismo. Es muy importante conocer esta diferencia entre Hinayana y Mahayana. Aunque no quiere decir que los Hinayana no practican el Dharma, al contrario, en el Hinayana se está practicando el Dharma, pero pensando en uno mismo en el sentido de que los seres son muchos, no creo ser capaz de trabajar por todos los seres, de liberar a todos los seres, así que mejor trato de enfocarme en mí, en tratar de ser buena persona, en llevar a cabo acciones virtuosas y así por lo menos, aunque sea yo, salir y poder, y practicas el Dharma pensando en ti mismo. Practicas la virtud, la mente bondadosa pensando en ti mismo. En el Mahayana ya no es en ti mismo, al contrario, tu pensamiento va totalmente enfocado hacia los demás, hacia la felicidad de los demás. Aunque nosotros recibamos muchas enseñanzas Mahayanas, muchas, muchas enseñanzas Mahayanas, yo creo que, y dice aquí Geshe Sonan, por lo menos puedo hablar por mí mismo, aunque se reciban muchas enseñanzas Mahayanas, mi mente todavía está enfocada en mí mismo. Gracias. de las personas que están en la calle, que sean en la calle, la gente en el mundo se danan en el mundo, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, Hay nada, no hay nada. Pero no hay nada. Llegué a ti, No quiero decirte, hace tiempo en dos países, en decirte que los demás personas tenemos aquí de casa en mi familia muy especiales, y 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 ¿Y por qué Geshe-la quiere que tengamos muy clara esta diferencia entre Hinayana y Mahayana? Y es que algunos pueden llegar a confusión, porque claro, en el Tíbet, por ejemplo, en el Tíbet, la mayor parte de las enseñanzas eran Mahayanas, y se hablaba mucho del Mahayana en Mahayana. Aquí en Occidente también, cuando recibimos enseñanzas de lamas, de maestros, siempre es en relación a las enseñanzas Mahayanas, Mahayanas. Y algunos pueden llegar a pensar, bueno, entonces, como no se habla tanto del Hinayana, algunos pueden pensar, bueno, es que el Hinayana no es Dharma, no es aplicar las enseñanzas, pero eso no es verdad. Claro, en el Mahayana tratas de enfocarte siempre hacia los demás, trabajar por los demás, para los demás. Y cuando una persona piense, bueno, es que trabajar por los demás es muy difícil, no soy capaz de hacerlo, pues entonces quiere decir que yo no voy a practicar el Dharma, entonces no voy a practicarlo, porque yo enfocarme a los demás, pensar únicamente en los demás y trabajar solo por los demás, todavía no puedo. Y decir, bueno, pues entonces me olvido del Dharma, porque eso no es para mí. Eso no es correcto, porque si no podemos hacerlo pensando totalmente en los demás, por lo menos piensa en tu propio bien. Y piensa que, bueno, si no puedo trabajar por los demás, tengo que trabajar para mí. Y por eso tengo que aplicar la ética, ser buena persona, tratar de llevar a cabo acciones virtuosas, de evitar acciones negativas. Eso también es Dharma, eso también es practicar, eso también son las enseñanzas. Es decir, si no les puedes ayudar porque no puedes, lo que sea, entonces no hagas daño. Y eso ya es la base de las enseñanzas, no dañar a los demás. Si puedes ayudarles, excelente. Si no puedes, pues por lo menos no le hagas daño. Bueno, cuando es un error muy gordo pensar que si no es Mahayana, entonces no practico el Dharma. Pero eso es un error. O decir, yo practico la ética, trato de ser buena persona pensando en mí. Y pensar que eso no es Dharma, eso también es un error, porque lo mejor, lo mejor es generar la mente de la bodhichitta, es decir, la mente que trabaja para el beneficio de los demás seres. Eso sería el número uno. Pero si no podemos todavía, por lo menos ahora, pensando en nosotros, en nuestro propio bien, pues practicar la ética, practicar ser buenas personas, no dañar a los demás. Y eso también es Dharma. No nos podemos olvidar de que eso es Dharma. Y si, por ejemplo, cuando escuchamos las enseñanzas que nos están hablando, las enseñanzas Mahayanas, que nos recuerdan, hay que generar la mente de la bodhichitta, hay que pensar en los demás, pensar en los demás, y uno diga, eso es imposible, eso es imposible. ¿Cómo vas a estimar más a los demás que uno mismo? Es imposible. Eso no es posible. Hay que tener mucho cuidado, porque negar las enseñanzas, aunque suenen imposibles, pero jamás las niegues, porque si tú las niegas, estás creando una negatividad. No, no es posible. No, no es posible. No, no es posible. Por ejemplo, una persona que ve a un mendigo y dice, bueno, pues le voy a dar un euro, ¿vale? Le da un euro. Y lo da, por un lado, pensando, bueno, pues eso es pobre persona, le hace falta dinero, le voy a dar un euro. Y ojalá que con este acto virtuoso de practicar generosidad, de darle un euro a quien lo necesita, pues ojalá yo pueda renacer como humano, o incluso si no, ojalá con este acto de generosidad yo pueda crear las causas para renacer como un dios fuerte, poderoso, etc. O también otra persona que da la misma cantidad de dinero, un euro, y dice, bueno, lo doy, pero doy el dinero, un euro. Pero para que no esté yo más dando vueltas en el samsara, estarse paseando por el samsara es únicamente experimentar sufrimiento. Y ya estoy cansado de eso. Ojalá que este acto de generosidad sea para que yo pueda liberarme por completo del samsara. La tercera persona da la misma cantidad de dinero, un euro, y lo da con el pensamiento de que no solo está bien que yo me pueda liberar del samsara, sino que ojalá con este acto de generosidad pueda ser yo capaz de liberar a todos los seres, mis madres, del sufrimiento, del samsara. Y entonces, son tres personas. Han dado los tres la misma cantidad, un euro. Los tres con una motivación diferente, con un pensamiento diferente. El último, el que está pensando para liberar a todos los seres del sufrimiento, ese es el Dharma Supremo, la mejor, la mejor de las prácticas. Pero no quiere decir que los dos anteriores no sea una práctica del Dharma, no sea aplicar las enseñanzas. Claro que lo es, a un nivel inferior, medio, pero sigue siendo Dharma. Por eso no podemos menospreciar prácticas como el desear un buen renacimiento o desear liberarse uno mismo de samsara, porque eso sigue siendo Dharma. Sí, sí. Así que estas seis personas, cada uno ha dado su euro. La primera que dio su euro y pensando que ojalá con esta acción pueda obtener un buen renacimiento, un renacimiento humano. Entonces, cuando muere y renace como humano, que era su propósito, por eso dio esa monedita, cuando por fin renace como humano, entonces la acción, el acto de generosidad de dar ese dinero se ha completado, se ha acabado, porque ya consiguió lo que había pedido, tener un renacimiento humano. La segunda persona que da su monedita pensando de poderse liberar del samsara, entonces cuando logra por fin alcanzar el estado de un Arahad, que está libre del samsara, entonces ese acto de generosidad ahí se ha completado, ya terminó, porque ha conseguido su propósito, liberarse del samsara. Pero cuando uno da esa monedita pensando en alcanzar el estado de un Buda para poder liberar a todos los seres del sufrimiento, entonces ese acto de generosidad, esas virtudes de ese acto de generosidad continúan, continúan, continúan hasta que logremos alcanzar la iluminación. Así que es como multiplicar más esa virtud, porque van a acompañarnos todo el tiempo hasta que logremos nuestro objetivo, que es el estado de un Buda. Así que ese es el mejor de todos. La única diferencia de estos tres tipos de personas no es el acto de generosidad, porque es el mismo, el mismo euro, pero la diferencia está en el tipo de pensamiento, entre más amplio, más grande o menos grande, el tipo de motivación y por lo tanto va a obtener el resultado de acuerdo a la motivación con la que hizo esa acción. En cuanto a que el acto de generosidad, si tú estás pensando para el beneficio de los seres alcanzar el estado de un Buda, entonces este acto de generosidad te acompañará, la virtud acumulada te acompañará hasta que alcances el estado de un Buda, siempre y cuando no te enfades, porque el enfado destruye la virtud. Gracias. 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 ¿Cómo menosprecies ese acto de generosidad que está haciendo? Dice que se la… Y dice, veme, veme, porque dice, decir por todos los seres de aquí, sale de aquí, sí, por todos los seres, por todos los seres, pero de aquí está vacío, ¿de qué sirve? Dice que se cesan de hora, y o no? Ya, ¿deого pasa? Dice que te preguntarsuppeías, caranken y cuidado las cosas. ¿Tú buscasihin hacemos? No, 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 no. Cuando ahora Geshe Sonan nos está hablando de Hinayana, Mahayana, no es para que aquellos que tratan de seguir el camino Mahayana digan, no, me paso entonces a Hinayana, que es más fácil, cuidadito, porque no se trata de convencerlos ahora al Hinayana. En ese caso, pues Geshe Sonan dice, ya estaría yo cometiendo una negatividad muy grave si los convenzo al Hinayana. No, no es mi objetivo. Claro que el mejor, el mejor, el mejor y a lo que debemos de tender, a lo que debemos de tratar de aspirar es al Mahayana. Eso no cabe duda, Mahayana, pero no menosprecies el Hinayana, pensando que eso no es Dharma, porque ahí sí que estaríamos mal. De hecho, es una negatividad menospreciar las prácticas del Hinayana. Y eso lo está diciendo porque él lo ha visto. Dice, yo he visto casos en los cuales una persona de verdad, con muy buen corazón, con muy buena intención, da algo. Y lo da y luego dice, ay, ojalá que con esto me vaya bien a mí, me vaya bien. Y otro diga, no, pero ¿qué estás haciendo? Eso no se tiene que hacer así, estás muy mal, se ve que no entiendes nada de las enseñanzas. Que tienes que hacerlo por los seres. Tienes que decir, esto lo doy para el beneficio de todos los seres, y en realidad, en realidad esa persona realmente estaba queriendo ayudar. En realidad esa persona con un buen corazón dio algo, porque si no, ¿para qué lo está dando? Si ve que alguien lo necesita, lo da, ¿para qué regañarlo por eso? Llamarle la atención por la manera en que lo ha dado. Porque incluso podemos caer en una negatividad nosotros, porque si esa persona lo está dando con un buen corazón realmente porque ve a esa otra persona necesitada y lo da, a lo mejor, sí, vale, no lo ha dicho, para el beneficio de todos los seres, pero ha dado algo y lo ha hecho de buen corazón. Cuando nosotros lo regañamos y le decimos, estás haciendo las cosas mal, tienes que hacerlo para el beneficio de todos los seres, si no, eso no es una práctica de Darmata, lo único que provocamos es que esa persona que dio se arrepienta de haber dado. Y si se arrepiente de haber hecho ese acto de generosidad, nosotros somos los que hemos cometido la acción negativa, porque hemos hecho que alguien que ha hecho algo virtuoso, se arrepienta de lo virtuoso que haya hecho. Entonces nos tomamos un té. ¡Gracias!